¿Qué onda raza los aros de la podaca en un nuevo video para el canal? Hoy les voy a enseñar a como calibrar la voz arola Lo primero que vamos a necesitar pues va a ser una llave De estas que estoy mostrando Se llama llave Allen Ahí está Está muy sucia la guitarra, ya sé, la tenía descuidada No ha tocado mucho, yo estoy comprando un bajo y Y ando enseñando mucho con el bajo y la docerola Casi no le he agarrado pero pues Voy a hacer un Kale aquí Vamos a ver como suena En el acorde de La A ver, como le hago, como le hago Lo voy a poner aquí Están un poquito desafinadas Chequen Como pueden ver está trasteando mucho Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Aflojarle el alma Lo que vamos a hacer es meter la llave Aquí, por ahí Ahí tiene como pueden ver Tiene un huequito Aquí Ahí vamos a introducir la llave Ahí está Entonces Si el Si su problema es Que está muy alta la guitarra Lo que van a hacer Va a ser presionar la llave Para aquella dirección O sea, le mueven Tocan la guitarra Le vuelven a mover Tocan hasta que sientan cómodos Pero si se pasan Va a empezar a trastear Entonces Le dan Hasta que trastee Le vuelven a meter Y le aflojan un poco Un poco Hasta que deje de trastear Y En este es mi Es mi caso Que está pues muy Está trasteando Voy a aflojarle un poco el arma Aflojar Quiere decir que voy a levantarlo Entonces Hacer para acá Si quiero aflojar Es para acá Si quiero que se ponga más Que se peguen más las cuerdas Al diapasones Para allá Si está muy levantada Su guitarra para allá Si le quieren bajar Para acá Ok Entonces La vamos a mover aquí Déjenme Ok Ahí la moví Sacamos la llave Ahora calamos Calamos A ver si Sigue trasteando Sigue trasteando Le volvemos a dar Ok Parla de grabación por error Aquí seguimos Le volvemos a mover Por acá Otro poquito Ahí Le vamos a calar A ver A ver si así puedo Se me desafinó la cuarta Ahí ya como que está dejando Dejando trastear La volvemos a meter La volvemos a meter La volvemos a meter La volvemos a meter Aquí es la que trastea ahorita Trastea muy poco Y ya está Ya no trastea nada Pues como pueden ver Aquí pues Le levanté un poco Pero pues ya Ya la está trasteando Y pues ese es el tutorial De cómo calibrar La docerola Espero que la hayan entendido Y no Y no echar Los bols Hechados Y no haberlos hechos No haberlos hechos Bola Acuérdense Si Si esto Está muy alto Meten la llave Y la Hacen para allá Y si está muy bajo Y está trasteando Meten la llave Y ya hacen para acá Como yo le hice Y pues Nada más Muchos le quitan las cuerdas Todas las cuerdas Si le empiezan a mover Pues Ahí me dicen No Que la vas a chingar Porque tiene las cuerdas puestas Y le estás moviendo Pero pues ya llevo ¿Qué? Tres Años Haciéndolo así Pues No ha habido problemas Si ustedes Quieren Porque por ejemplo Ahorita si se fijan Le metí Le moví La saqué Le calé Y todavía no La volví a meter Le moví Y así como cuatro veces Entonces se imaginan Para quitarle todas las cuerdas Moverle Y luego ponérselas todas otra vez Las doce cuerdas Y calarle Y que no quede Otra vez quitárselas Volverla a meter Moverle Volverle a poner todas las cuerdas Y pues Una batalla Y pues así quedó Tutorial más o menos De cómo Se calibra Una docerola Oscar Smith Otra vez